En directo desde el helicóptero de New York One, un avión de Oscar cargado de plutonio ha sido secuestrado. Hay una persecución policial. ¡No! ¡Ya pillé! ¡Y aquí! ¡No! ¡Aquí también! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No vas a ninguna parte! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven con papá! ¡Aparto, señora! ¡Para! 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 ¡Venga ya! ¡Eh! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¿Estás cierto? ¡Te pillé!